Acércate a la salud, aléjate del estrés, acércate a la calma, aléjate de la contaminación, acércate al aire puro, aléjate del ruido, acércate al silencio, aléjate de lo que enferma, acércate a lo que sana, aléjate de la depresión, acércate a lo que inspira, aléjate del encierro, acércate a la libertad, aléjate del miedo, acércate a donde el amor se expresa en todas sus formas, acércate a la naturaleza, Morelos está cerca.